Un país rico y geoestratégicamente bien posicionado debe estar muy bien preparado para cuidar sus fronteras. El valor es tener la capacidad de buscar un equipo para que trabaje en fin de un propósito, y ese propósito es la estabilidad de los territorios. La amenaza del narcotráfico, sobre todo en la costa caribe y en el pacífico colombiano por las rutas. Haciéndolo de una forma conjunta, coordinada, interinstitucional. No solamente las fronteras terrestres, también estamos protegiendo nuestras fronteras marítimas. Estamos preservando la soberanía y la integridad del territorio.